hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vídeo lecciones de biología para segundo de bachillerato os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa región de murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir en el vídeo de hoy vamos a continuar con el repaso de las partes de la célula en concreto con los componentes del citoesqueleto vamos allá el citoesqueleto consiste en una compleja red de filamentos proteicos que aparece en el interior de todas las células eucariotas formando parte del citoplasma aunque sus funciones son variadas las principales se pueden resumir en las siguientes en primer lugar sirve de soporte a la célula y actúa como una estructura de andamiaje en segundo lugar colabora en el movimiento tanto de orgánulos dentro de la célula como en el movimiento de las propias células y por último se va a encargar de la arquitectura de la célula es decir de mantener a los orgánulos organizados de la manera correcta en realidad el citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos que se distinguen tanto en su composición y estructura como en su diámetro así tendríamos que los más pequeños son los microfilamentos o filamentos de actina que tienen un diámetro de unos 7 nanómetros en segundo lugar estarían los filamentos intermedios de 10 nanómetros y en tercer lugar los mayores serían los microtúbulos que pueden alcanzar un diámetro de 25 nanómetros para poder estudiar correctamente el citoesqueleto se han utilizado técnicas de microscopía como el uso de marcaje con colorantes fluorescentes esto nos va a ayudar a identificar en qué partes de la célula aparece cada tipo de citoesqueleto y cuáles van a ser sus funciones vamos a empezar con los microfilamentos estos van a componer el citoesqueleto de las células musculares aunque también pueden aparecer en otras células curiosamente aunque son filamentos en realidad van a estar formados por una proteína globular que se va a unir varias veces entre sí formando una hebra esa proteína es la actina g varias unidades de actina g forman una hebra y dos hebras se van a enrollar en espiral entre sí formando un filamento de un espesor de 4 nanómetros a ese filamento se le conoce como actina f este proceso de formación va a requerir un gasto de energía en forma de atp así como magnesio resulta que en estos filamentos va a existir una polaridad ya que ambos extremos no van a ser iguales uno va a crecer a más velocidad que el otro y a ese que crece a más velocidad se le considera el polo positivo y al opuesto el polo negativo este hecho va a condicionar su función biológica y es que nos vamos a encontrar a los microfilamentos formando parte del esqueleto de las microbiosidades en primer lugar dándoles consistencia también nos los podemos encontrar junto con otra proteína la miosina formando el anillo contráctil que va a separar a las dos células durante la citocinesis también ejerce un papel fundamental en el movimiento por pseudópodos como el que pueden hacer las amebas glóbulos blancos como los macrófagos y fibroblastos estas proyecciones van a tener bajo ellas haces de microfilamentos también está asociada a las corrientes citoplasmáticas si cambia la composición del citosol de una forma determinada aunque sea muy ligera la actina puede responder este cambio haciendo que cambie la consistencia del citosol de un estado gelatinoso o gel a una forma más fluida o sol los microfilamentos también intervienen en la formación de vesículas tanto vesículas de endocitosis como exocitosis a producir la deformación de la membrana plasmática otra función es la de servir de refuerzo al formar el córtex celular bajo la membrana plasmática pasemos a ver ahora el segundo grupo los filamentos intermedios estos filamentos son cilindros macizos con un diámetro de unos 10 nanómetros que van a aparecer en todas las células eucariotas salvo en aquellas que tienen un crecimiento rápido y en las células vegetales pueden aparecer aislados formando haces o incluso formando redes y están asociados a orgánulos a microtúbulos o pueden asociarse incluso a microfilamentos y son flexibles su función también es de servir de refuerzo estructural ya que suelen asociarse a unas estructuras que aparecen entre membranas plasmáticas que se llaman desmosomas y hemidesmosomas que son muy abundantes en el tejido epitelial los filamentos intermedios sí que están formados por unas proteínas filamentosas estas proteínas están enrolladas en alfa hélice que pueden ser diferentes según el tipo celular y se van a unir entre sí formando una estructura con aspecto de cuerda de manera que dos unidades se pueden unir también entre sí y van a formar un tetrámero esta unión va a ser antiparalela en este caso la polimerización va a consistir en la unión de varios tetrámeros para formar un protofilamento varios protofilamentos se unen y forman una protofibrilla de cuatro nanómetros y finalmente cuatro protofibrillas se van a unir formando el filamento intermedio de 10 nanómetros como ya comentamos pueden ser diferentes según el tipo de célula en el que aparecen por ejemplo en las neuronas aparecen en el axón como neurofilamentos también aparecen como filamentos de queratina en las células epidérmicas formando la capa externa de la piel y también forman la lámina fibrosa nuclear pasemos ahora a ver el último grupo los microtúbulos como indica su nombre su aspecto es el de un cilindro hueco como un tubo y su diámetro es de 25 nanómetros y pueden presentar varias micras de longitud estos se van a formar por la unión repetitiva de dos tipos de proteínas la tubulina alfa y la tubulina beta que son globulares ambas pueden unirse formando un heterodímero de 8 nanómetros de longitud y 8 nanómetros de diámetro los heterodímeros se van a unir en hilera y van a formar un protofilamento de forma que la tubulina alfa siempre va a estar unida a una tubulina beta y un conjunto total de 13 protofilamentos van a formar las paredes del cilindro que se considera ya el microtúbulo los microtúbulos se van a formar en el llamado centro organizador de microtúbulos una región de la célula que correspondería al centrosoma de los centriolos desde ahí van a irradiar hacia la periferia de la célula entre sus funciones tenemos la de mantener la forma de la célula actuar en el movimiento de los cilios y los flagelos y de los orgánulos formar el uso mitótico en la división celular y formar los centriolos y esto es todo lo que veremos de momento sobre el tema del citoesqueleto si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdéis el resto de vídeos del canal hasta la próxima y